Y esta es la noticia de la semana. En el Colegio Bacadíes Intermedio se vivieron momentos dramáticos cuando aproximadamente desde las 10 de la mañana, progresivamente, los niños iban mostrando cuadros de intoxicación ante la desesperación de algunos padres, maestros y la propia directora, que se encontraba impotente ante el problema que iba en aumento. La policía coadyuvó con todas las movilidades para el traslado al hospital de los niños estudiantes, que a momento que pasaban iban aumentando peligrosamente. Ya en el hospital se pudo apreciar otro cuadro, con la llegada masiva de niños y niñas del Colegio Bacadíes Intermedio. Prácticamente el hospital rebasó su capacidad, ocupando todos los espacios posibles, incluso los pasillos. El doctor Marcelo Barriga confirmó que se trata de una intoxicación masiva y que por el momento, pese a la cantidad, ya se habían controlado varios de los casos. El dolor de estómago es grave. Lamentablemente no puedo confirmar si es el desayuno o qué es, pero terminaron de tomar el desayuno y empezaron con eso. Hay varios, no puedo dar una cantidad exacta, hay varios que están trabajando, hasta profesores se están recibiendo. Toma Gómez Valera, pero no sé quién ha hecho doler. La verdad yo no sabría responderle ahorita qué es lo que está pasando, dependemos que ver qué es lo que dicen lo de salud, para ver si mismo fue el desayuno escolar o es otra cosa que están vendiendo aquí en el colegio. Este es el pan que han comido los niños, entonces lo que hay que hacer es inmediatamente llevar a un laboratorio, hacer analizar, porque si no aquí van a terminar matando a los niños. Sí, parece que les ha hecho mal. El desayuno escolar, entonces hay varios menores afectados. Ya son como cuatro vehículos que han ido llenos de puros menores. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Miren, no sé de qué depende, si depende de los ayunos escolares de repente, pero supuestamente tenemos nutricionistas en el colegio que tienen que ver este problema. Dolores de cabeza, se están desmayando, es un cago allá total, esta vez fue todo el colegio. Está colapsando, ¿no? Está colapsando, así que estamoskeit aστiendo. Nosotros estamos en el colegio. Pero si nos matamos, vamos a intentar hacer este camino. Sí. ¡Viva de mayo! Misericordioso! ¿Tiene el seguro en la caja de la caja? Esta es la tabla. Bueno, hemos recibido una cantidad grande de pacientes debido a una intoxicación alimenticia que hubo, una intoxicación alimentaria más bien. Ya presumiblemente a causa de carne contaminada. El hospital está sobrepasado en este momento, pero se inició rápidamente el tratamiento de todos ellos en base a sueros, antibióticos y otros medicamentos. Gracias. Gracias. Gracias.